...muy apegada a derecho. La resolución en este caso es un amparo provisional por parte de la Corte de Constitucionalidad. Está apegada a derecho, está apegada al convenio que en su momento se suscribiera con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esperamos a que el Presidente de la República lo acate, especialmente en los numerales cuarto y quinto. El cuarto habla del consenso y el diálogo que debe de existir con la ONU y el quinto que habla el poder permitir luego de ese diálogo y ese consenso el ingreso del comisionado o la comisionada, si en dado caso así lo decidieran las partes.